¿Cómo va? Todo bien, por dicha. Pues aquí recuperándome de la última operación. Pero no, sí, la verdad, pues muy bien. Yo creo que este 2014 ha sido no terminado, pero por el momento la he pasado muy bien. He tenido un muy buen año y a terminar con ese mismo rumbo que hemos llevado, yo creo. Cuando decís la última operación, ¿cuántas operaciones has tenido del 7 de marzo del 2006, que fue cuando te sucedió el accidente, a hoy? Tres operaciones y pues todas han sido en el brazo derecho para mejorar la movilidad y casualmente me han operado más veces después del accidente que cuando corría motos, entonces es vacilón, porque yo creo que la gente se imagina o piensa que por no ser corredor de motos tiene muchos accidentes o hay muchas operaciones y la verdad en mi caso no fue así, siempre tuve muchísima suerte. ¿Cuánto tiempo duraste para encontrar el rumbo de nuevo? Yo creo que mucho tiempo, o sea, la verdad, al principio era muy difícil porque, imagínate, mi vida antes ya estaba, no era que estaba programada, pero yo tenía como una rutina, me levantaba, iba a entrenar, regresaba a la casa, pues almorzaba, andaba en bicicleta, iba al gimnasio y pues al día siguiente otra vez lo mismo y el viernes me iba de viaje para donde era la carrera y cuando ya volví a mi casa luego de tres meses de estar en el hospital, pues uno no sabe qué hacer, que se pregunte y ahora qué. Estuve haciendo muchísima terapia, estaba como muy enfocado en eso porque pues yo creo que tal vez sacaba mucho de la energía o lo que tenía en tratar de mejorar y pues después de ya tanto tiempo de ver que las cosas tal vez no cambiaron tanto y estaba, no sé, o sea, gastando dinero y pues muchísimo de mi tiempo en eso, entonces. La esperanza era volver a caminar. No, tal vez no volver a caminar, pero pues ver un cambio más drástico, yo creo, no sé, como yo decía, o sea, la verdad voy a tratar de desenfocarme y voy a tratar de vivir mi vida y ser feliz sin preocuparme tantísimo por la terapia porque pues como que no me estaba matando solo, pero no sé, o sea, estaba pensando. La obsesión de que sí tiene que suceder. Sí, estaba pensando demasiado en eso, me estaba enfocando muchísimo y pues yo creo que eso le quita uno mucha energía y lo desgasta mentalmente. Y puedo preguntarte cómo te va en el amor, ¿cambió algo de lobito? ¿Amas a alguien o no pensás realmente en eso? No, sí, sí, claro, pues yo me casé en, me casé en, tenía qué, 25, no, tenía 25 años. Yo me casé como una persona común y corriente que puede caminar y puede, pues es totalmente independiente. Muy cerquita del accidente. Sí, me pasó como seis meses después de que me casé, entonces pasó un año y imagínese, o sea, me pasó lo del accidente, entonces fue algo, yo creo que algo que es muy complicado en pareja. ¿Sentiste que serías una carga para tu esposa en ese momento? Tal vez lo vi así en algún momento, sí, o sea, pero yo creo que ya después, después de que me divorcié, como que tuve un par de relaciones que de verdad, tal vez una relación en la que sí, de verdad, me entregué un montón y estuve muy enamorado, pero las cosas no funcionaron, entonces, y de ahí yo creo que tal vez como que, no sé si no ha llegado la persona correcta o como me he marginado un poco, tal vez, pero yo pienso que... ¿No es que te has aislado vos mismo? No sé, es difícil, difícil saberlo, o sea, yo creo que me enfocado en otras cosas y pues si llega la persona correcta, perfecta, pero tampoco es así como que, que lo ando, que esté enfocado en eso al 100%. En este momento, ¿cuál es tu foco? ¿Cuál es tu enfoque? Sí, no sé, o sea, yo creo que a veces salen cosas que son súper inesperadas y uno no se da cuenta, pero, no sé, hace, en junio que hice el primer teplón, y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo emocionalmente, me despeja montones, es algo que me apasiona, que me encanta. El practicar deporte en general y hacerlo individualmente y que yo pueda hacerlo sin defender a nadie más, me volvió a la vida. Quizá en esta etapa no tenés tantos trofeos como cuando eras motocruzista, ¿cuál es tu trofeo? No, yo creo que es difícil, no tengo como algo en particular que yo piense o que yo diga, pues estoy aferrado a esto y me siento muy orgulloso de esto, o sea, yo creo que han habido logros en diferentes cosas que tal vez me han gustado y los valoro bastante, pero como pues uno que sobresalga, no hay en particular. Bueno, yo tengo uno, estás vivo, lobito, sonreís, sos ejemplo para todos nosotros, sos un campeón. Ah, muchas gracias. Sí, Wendy, yo pienso que pues tal vez, yo no lo veo tanto así desde el punto de vista, pero tal vez sí, o sea, yo creo que ya ha pasado tanto tiempo y tal vez a mí se me olvida un poco a veces, pero bueno, sí, la segunda oportunidad que tuve después del accidente que fue algo tan complicado y algo que me desgastó tanto y fue, de imagínese, han pasado ocho años y yo creo que pues hasta ahora puedo decir que estoy en un momento en el que verdad me siento bastante bien y tranquilo. En general, o sea, yo creo que pues el entorno en el que estoy y como me siento es un Ernesto Fonseca bastante completo comparado como había sido, no sé, hace dos o tres años, o sea, había muchos vacíos y yo creo que pues ahora estoy bastante sólido. Bueno, muchísimas gracias, lobito. Hombre, gracias a ustedes por acompañarme en la mañana. Vinimos aquí a tu casa, Heredia, así que felices de estar aquí y muchas gracias por inspirarnos en este 2014. Yo creo que vamos a coincidir muchísimos costarricenses en que una de esas personas que nos inspira a seguir adelante sos vos, así que de parte de ellos me atribuyo la voz popular de ese gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.